En un mundo de más de 7 mil millones de habitantes, personas, organizaciones y empresas están conectadas a una red de comunicaciones. Todos en conjunto somos parte de un ecosistema en el que intercambiamos ideas, información y nuevas formas de colaboración. Este gran mundo forma el mapa actual de los negocios. Ve a tu alrededor y descubre cómo las comunicaciones unificadas lo hacen posible. Realiza reuniones en línea y colabora con otros participantes a través de Internet de manera fácil y productiva. Conferencia web. Trabaja en un escritorio compartido. Utiliza recursos y aplicaciones del grupo. Comparte presentaciones en equipos y dispositivos fijos o móviles con manejo de aplicaciones, intercambiando información de manera segura. Agrega nuevos usuarios durante la sesión. Realiza anotaciones en línea. Comunícate mediante audio, video y chat privado o en grupo. Comunicaciones unificadas de Telmex IT. Es la integración de plataformas y servicios de manera modular y flexible que potencializa la comunicación, mejora la colaboración y simplifica la administración de los procesos de negocio y operación de las empresas e instituciones. Traslada los recursos de comunicación de tu oficina y mantente disponible. Infraestructura de gran capacidad que simplifica tus operaciones. Integra todas las plataformas de comunicación de manera centralizada y que se comparten a los miembros de una organización a través de las redes IP y servicios celulares. Comunicaciones unificadas administradas incrementa la productividad de tu empresa. Telepresencia Participa de una reunión inmersiva. Colabora virtualmente con personas en diferentes lugares. Únete a otras redes de telepresencia en el mundo. Incorpora grupos y personas con otros recursos de comunicación compatibles. Experiencia de cercanía que genera mayor confianza. Mejora la toma de decisiones oportuna. Telepresencia potencializa la comunicación entre los miembros de la organización. Todas estas soluciones ya están disponibles a través de Telmex IT. Comunicaciones unificadas. La plataforma con los mejores recursos de comunicación y colaboración en el mercado. Tú pones la imaginación. Nosotros la tecnología. Telmex IT. Telmex IT. Telmex está contigo.